Y lamentablemente tenemos que hablar una vez más de los abusos de la Iglesia y nos vamos a Portugal porque las imágenes nos llevan a el pedido que ellos están esperando de disculpas por parte o que se exprese justamente el Papa. Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud esperan que el Papa tenga un gesto con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia durante la próxima edición del evento que se realiza justamente en el mes de agosto en Lisboa. Los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia han estado en el centro del debate en Portugal después de que una comisión independiente dijera que hay al menos 4.815 víctimas desde 1950.